Ojo acá con los uruguayos, cuidado acá, la penetración del borde del área, atrás, abajo, gol. Un gol con energía, Maltín Polar, lo que nos gusta, increíble. Parecía que la jugada terminaba y el gol es de Franco Acosta a los 42. Increíble. Imagen del momento que cae, ya terminando el primer tiempo y que lo marque este chico que se va a goleador en solitario ahora, con seis. Esa jugada, esa pelota rebotada allí en Yoyá, que se queda dentro del campo. La banda derecha jugando de Caravaggio Peña, Peña va hacia adentro, avanza Peña, la pide por dentro Ponce, recibe Ponce, complicado ante los uruguayos, el rebote es venezolano, le queda la pelota aquí a Maceira, cambia para José Hernández, pelea con Echeverry, gana por fin una Hernández, atención Hernández, dentro del área, que buena la finta, Maceira, 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 puede ser, Maceira la pone atrás, Hernández, quien remata, gol, 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 venezolano, gol de Ponce, un gol con energía, Valtín Polar, lo que nos gusta. ¿Quién más si no Ponce? ¿Quién más si no Ponce, amigos, en Venezuela? ¿Cuánto les había gustado? Fíjense, cuatro jugadores venezolanos en el área, buscando el gol, y sí, el olfato, justamente, de nuestro gran artillero, que anticipa, y la toca por un costado, que buena acción, individual, sí, la da, del recién ingresado, de Maceira, una pelota que por fin leo le gana Hernández a Echeverry. Dorsal, ocho más seis, nos decíamos, que tenía que caer por la banda izquierda, y lo hace con mucha clase, para servirle un balón, eso sí, Ponce, lo que es la chispa de un goleador, y estar conectado, estar metido en el partido, había tenido dos que no se le habían dado, pero finalmente puede anotar seis goles para él, y ya decíamos, obligando, de momento, con este resultado, que Paraguay derrote a Argentina.